Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en... Chai Online. Chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Andromea. Mass Effect. Y la verdad que ya hemos completado prácticamente todo. Nos queda una caja por allá que está mala, creo yo. Y que nos marquen esa cueva y esto acá que no se puede abrir. Porque está cerrada la puerta, así queda igual. Así que voy a hacer un viaje rápido. Por acá, por lo menos. Para volver a entrar a la ciudad después de muchos capítulos que estuvimos aquí batallando en este lugar inhóspito. Y recién vamos a volver, la verdad. Después de mucho tiempo. Cuando entramos, la verdad que no había... ¿No sabías sobre la situación ahí? ¿No sabías que soy el guardón de las Madras? No es un lugar para los turistas. Tuff, detrás de estas paredes. ¿Qué es lo que me gusta aquí? ¿Qué es Tuff? La vida de la gente que es muerta o pronto estará. Madras es un lugar de caja de la caja. Como una granja de la caja. Cuando eres demasiado malo para este lugar, te trajimos fuera de ahí ¿Mierda? ¿Exiles que llegan exiles? Sí, peor de peor Y algunos de ellos quieren estar ahí Tienen secretos para esconder, creo El agua es tóxico, los frijoles de sufrir están en todo lugar Tienen un hábito malo de atraer fuego Ha, así que tenedlo Y despegaste Ya sabemos que Ya prácticamente sacamos todo lo que estaba ahí Así que Da lo mismo Ahora, esto es algo que Que me gustaría ver Pero primero voy a ver esto Que es como que el doctor este que me pidió la fórmula Y estaba mintiendo Según lo que decía la otra chica Así que Vamos a ver eso Es lo primero que vamos a ver En este episodio Acuérdense que estamos recién volviendo Después de todas las misiones que hicimos Que fueron bastantes No, no, no Bueno, parece que me mintieron Pareciera la verdad que no Bueno, pareciera que me mintieron Pareciera la verdad que no Pero no sé la verdad Porque hoy en día Tampoco le puedes ir a todo el mundo ¿Qué es lo que pasa con el agua? Es tóxico Fatal ¿Nosicen todas las misiones Rápidas a través del port? Un sistema de agarras Irrigación En el Badlands Hay que filtrar el agua Manually Lea un gran margen de error La mayoría de mis pacientes Sufrir de either Conexas Onde 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 ¿Qué es lo que pasa con el agua? Anonymous Donaciones De la charlatan No doubt Begars Can't be choosers ¿Tienes algo Against la charlatan? La misma cosa que tengo Against Sloan Todo lo que preocupa Es el beneficio Y el control Mi negocio Es la gente Quiero escucharlo bien La verdad Se parece O sea Me parece Un tipo Bien Sincero La verdad La cagué yo creo Porque Era como Para Me dice Trabaja Con Rey Y pregúntale Enligue De los Redodromos Por los problemas Entonces Aquí Me marcan Estas dos zonas Ok Que Hasta el momento No descubro No descubro Cómo llegar O sea Quiero Bueno Quiero descubrir Cómo llegar Porque hay dos Misiones Que me están pidiendo La verdad Pero Aún No sé O sea Yo no sé Fíjense que Si subo Ya no logro Ver Esas misiones O sea La verdad La verdad Es como que Están Están Más abajo Aún Están Se hagan cuenta Por otro lado Aquí No hay nada O sea Y me muestra Un punto de abajo O sea Me muestra Que acá Me dice Están A este nivel ¿No? Pero Eh Pero bueno Esa tipa Que me manda La mierda Es lo único Que hace Eh Claro Tiene que ser acá Yo creo Es el único sitio Que yo puedo pensar Que podría ser Sí Es como el único sitio ¿Verdad? 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 No sé si es legal. Claro. Como se sabe, cada uno de los más valientes es de los recursos de la nexus. Pero esa caja está rota. No estoy cocinando por ti. No mi objetivo. Mi foco es los recursos nativos a Andromeda. Tengo una buena autoridad si hay un gran depósito de barrieta para Andromeda. Barrieta va a ser grande. No lo dice. He enviado un surveyor para verlo, pero no ha vuelto. Lo que necesito de ti es mi amor. Lo comprobaré. Me está... Me está apagando para poder ir a investigar. No me parece nada del otro mundo, así que lo voy a aceptar. ¿Qué es tu pozo? No soy pecado. Mi tipo de cliente. Mi tipo de cliente. No. Supuestamente el agua ya está limpia, así que no deberían cobrarme por tomar un vaso de agua. No, me invita el agua. ¿Qué tal? Dice que tengo más reputación que cualquier cliente. Qué chistoso. Es como que esto no se actualiza en base a lo que está pasando. Como que esto no se actualiza en base a lo que está pasando. Los extranjeros y los piratas no se conocen por sus actividades. Algunos clientes se han robado y se han acabado de usar los dedos. Los barcos no se deten a un barco. Pero es una señalación clarita para mantener las manos a ti mismo. ¿Los extranjeros o el colectivo te dan algún problema? No realmente. Tienen que disparar a los otros en lugares remotos. En los lugares donde nadie está buscando. Eso no durará para siempre. Todo lo que toma es un movimiento malo y las cosas se arruinan. ¿Qué harías entonces? Buscar el lugar y guardar hasta que el fuego se acuerde. Debo volver a eso. No hay suficiente bebidas para borrar. No sé, no se actualiza aún. Yo ya arreglé el agua, bla bla bla... Y aún siguen vendiendo agua. Siendo que ya no deberían. Eh... Dile a llamar después. Estoy bebiendo. Y... leave the bottle. Ryder. Me alegra que estés aquí. Estoy seguro de que has escuchado sobre los muertos. Hay un cuerpo fresco fuera de Kralos. Algunos de los locales dicen que es el servicio de charlatan. No lo compro. El charlatan es discreto. Cuidado. Los que hicieron esto quieren que los cuerpos encontrados. Haciendo una declaración. Pero ¿a quién? Estas muertes pueden ser el resultado de vivir en una ciudad de la pirata. Los muertos son demasiado sistémicos. No. Si yo era el hombre de la vida, y yo soy, diría que es el Rokar. ¿Por qué el Rokar estaría en la ciudad de Kadara? Es construido de Angaran. Y antes de Slón, de Angaran. Yo creo que el Rokar vio aquí buscando nuevos recrues. Y las cosas se quedan fuera de la mano. Y un port de Angaran dirigido por los aliens sería un primer target para su causa. El problema es que no tengo pruebas. Y la resistencia no quiere antagonizar el Rokar. De acuerdo. De acuerdo. Yo creo que estoy muy integrado con este plan. Sam es integrado. Tú eres un bonus. Hey, no he acertado a ayudarte todavía. Me siento bien sobre mis oportunidades. Una de las escenas de crimen no es cerca. Dime una llamada cuando llegas. No sé si es. No sé si es. Espero que obtengas lo que necesitas desde entonces. Antes de que perdonara su cabeza. Me y yo. Y me llegamos a entender. Hablamos con él antes. Bueno. Ya sabes. Me sorprende. Me sorprende. No pensaba que podría ser recientemente. Yo soy un Pathfinder. Dealing con las personas es parte de la trabajo. Y pensé que era todo la tarjeta y la colección de datos. Así que, ¿cómo puedo ayudarte? Las cosas parecen menos que amable entre la Collective y los Outcastes. No todos están contentos viviendo bajo la mano de Sloan. No todos están contentos que los Outcastes tienen. No todos están contentos. 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 Especialmente con un título como el Charlatan. ¿Te has de admitir que estoy orgulloso. Es una llamada mejora que Shayna. ¿Te tocó una gran parte en la mutinía en el Nexus? No tengo nada que hacer con esa chichita. Entonces, ¿por qué te quedaste? La manera que Tan ha manejado cosas no exactamente inspirado confianza. Decidí que podría hacer mejor en mi propia. Así que, me puse con los demás. Acabé aquí. ¿Tu nombre? Shayna. ¿Qué significa? Es la palabra de Angaran para... ...Mouth. Ahem. Estoy bien con... ... palabras. ... 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 No tomes esto malo, pero no eres realmente agradable aquí, en Kadaraport. ¡Ouch! Lo que estoy diciendo es que necesitas un amigo, alguien en el interior para ayudarte. Yo puedo ser ese hombre. Necesitas inteligencia en Exiles, Sloan, lo que sea. Ven a mí. Gracias, creo. ¿Verdad? El tipo me da información... viable, por decir así. Te voy a hablar varias veces porque... Tu nombre de codename, Shayna. ¿Qué significa? Es la palabra de Angaran para... Más. No lo elegí. Voy a seguir. Ahora, bueno, voy a volver a salir porque claramente... Me están pidiendo otras cosas. Hay que ver dónde es, la verdad. Gracias a Dios tengo los puntos de acceso rápido. Que me ayudan mucho. Entonces, ehm... Hay más barro de lo común, eh. Generalmente no te... No sale tanto barro. O sea, no es lo normal, eh. ... Pathfinder, this is the murder site Mr. Vidal asked you to investigate. Reyes, I'm at the crime scene. Great. I've got intel on our dead guy, Krogan Male. Went by the name of Ziar. His frontal plate was pried off before he was shot to death. They wanted him to suffer. This cannot go unpunished. Do your scanning thing. Look for anything that might lead us to the killer. Me dice que busque cualquier prueba que me lleve a... ...el asesino. We count at least three attackers. The tracks make it look like an ambush. Fits the Rokar profile. It's a start. Angaran blood. Matches your Rokar theory, Reyes. DNA cannot identify political affiliations. Keep scanning. We need hard evidence. I'm going to read a little bit of this shit. I'm going to read a little bit of this shit. Because... You never know what it is. What do I know? What do I know? The tracks... ... ... ... ... ... ... ... Pero... Es muy raro, ¿verdad? Los puestos de Ingaran llevan de esta manera. Ve a dónde van. Un cuchillo. El matrimonio debe haber bajado durante el descanso. Por otro lado. Algo se encarga en la escena. El campo lleno de habitantes se convierte en la escena. No sabemos si el abogado era Ingaran. Un exil podría haber estornado en la escena. La verdad que ahora... Fíjense, me cambió completamente de... ...de lugar, bueno. Que ese fue uno de los sitios que yo no pude abrir. Eh... Y que ahora me lleva ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Y fíjense que ahora sí está abierto. Reyes debería estar aquí. ¿Te gusta? Eso no. No muevas. ¿Estamos demasiado fuertes? ¡Claro! ¡Faro va a tratar contigo! Yo los mato a todos, güey. Y miran a esa mina, güey. Es de la raza del otro tipo. ¡Argidario! No necesito decirles lo que va a pasar a la próxima. Siguiente. Solo llegamos a hablar. No hablamos sin extranjeros. ¿Qué tal una de tu propia? Comen con ellos. Viajas con ellos. Hueas con ellos. Hueas como ellos. Te llaman. Justo como los otros. Me dame la opción de disparar. La mato. Así es verdad. Tú murió a personas inocentes. Los invadidores y los simpatizadores no son inocentes. Voy a proteger mi hogar. Como sea o no, estamos aquí para estar. No podemos matar a todos. Puedo probar. No tan rápido. Estás tarde. Tengo una buena razón. Lo verás en tres... No solo estés ahí. Dos. ¿Quién? ¡Muele! ¿Estás triste? ¡Muele! 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 Vamos a matarla, gordo. Estos son snipers. Saboteador. ¡Muele! Me va a matarla. ¡Muele! 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 Siempre es muy fácil O sea, a ver No es fácil, no digamos que Oh, que soy el mejor, no, no lo soy Pero Cuando digo siempre fácil es cuando Estos tipos se aceleran Y buscan la forma como más rápida De matarte Muchas veces les funciona Muchas veces no Les podría decir que el 90% de las veces No les funciona Hoy en día ya estoy más fuerte que nunca Entonces es más complicado Que les funcione, la verdad Ahora Me parece que esta cueva Es como un poco conocida O tal vez no lo es Voy a explorar un poco No quiero dejarla sin descubrir Obviamente no No quiero perderme nada Y quiero dejarla vacía Completamente Más allá de que me digas Sal de la cueva Porque eso es lo que me está diciendo Sal de la cueva Necesito antes de salir Claramente explorar Claramente explorar ¿No? Y ahora Están muertos ¿No te amas Un final feliz? Entonces Por lo menos Esta cueva no tiene Nada más O sea Llega hasta ahí Y eso es lo que tiene No tiene nada O sea Bueno Un par de contenedores Y Eso es lo que sería Más o menos Lo que tiene No Más que eso Y me dice Obviamente Sal de la cueva Fíjense Ahí hay algo Titanio Creo que Es raro De encontrar Las calles de Khadara Están seguras De nuevo Estás bien Ryder No te preocupes Debo que todas las importantes Saben Quien a agradecer Tal vez Los exiles Verán la iniciativa En una nueva luz Nada Es posible Admitir Algunos de eso Fue divertido Algunos de eso Yo lo sabía Estás bien No seas un perro Pathfinder Entonces eso ya está Obviamente la viabilidad En este planeta Es pequeña No es No es grande Y no lo va a hacer Todavía O sea que Ahora Deberían Marcarme Esto como Ya explorado O sea Es raro Porque Según yo Saqué todo De aquí La única Forma En que Me lo marquen Como no Terminado Supongo Es cuando Es cuando Queda Algo Ya estamos Con el tiempo Chicos Voy a pegarle Yo una Revisada Esto Nada Especial La verdad Solo quiero Saber Si es que Realmente Es Es lo que yo Le digo O no Creo que Cuando quedan Contenedores Es cuando Estas mierdas No se marcan Ahora Quedó un Contenedor No lo sé Ni siquiera Te los marcan En el mapa O sea Abrí un par De contenedores Aquí Pero Nada Nada del otro mundo Así que eso chicos Ya los veo pronto Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Y aprieten La campana Arriba Para que les lleguen Las notificaciones Los veo Aquí